...y una mañana que viene muy difícil en cuanto al tránsito con varios choques. La información nos lleva al barrio de Saavedra, puntualmente sobre la calle Ruiz Huidobro, a la altura de Lorenzo Lugones. Más temprano tuvimos un triple choque, auto, camión y colectivo, un interno de la línea 93. El camión termina volcando, queda de esta manera, un camión, un camioncito frigorífico que dejó como saldo cuatro personas heridas, trasladadas al hospital Pirovano, también afectados varios autos que estaban estacionados, el operativo a cargo de la policía de la ciudad, el SAME, también los bomberos. Se mantiene la restricción para todos aquellos que tengan que circular por la zona de Saavedra sobre la calle Ruiz Huidobro, a la altura de Lorenzo Lugones. Avanzamos con la información y vamos a ver cómo está el tránsito, en este caso, en las principales arterias porteñas. Ojo porque la calzada está resbaladiza a transitar con mucho cuidado, disminuir la velocidad, anticipar las maniobras, luces bajas, encendidas si vas a circular por rutas y autopistas y, por supuesto, siempre abrocharse el cinturón de seguridad. Así está Avenida 9 de Julio, mucho tránsito por toda la zona del Bajo, el cruce de Avenida Corrientes y Calchao, vamos a ver el barrio de Flores, Rojo Furioso para San Pedrito, Nazca, Carabobo, Boyacá, Rivadavia y Juan Bautista Alverdi. Y acá el Waze nos marca reportes de un siniestro vial en el cruce de San Pedrito con Avenida Alverdi. Vamos a ver también para la gente linda, amiga de Caballito Parque Chacabuco, así está Avenida Directorio hasta Avenida La Plata y complicadísima por el horario, José María Moreno y también la calle Rosario. respecto de los ingresos a la ciudad, ojo al piojo, porque a esta hora de la mañana, el Waze marca por la Perito Moreno tan solo... ¡Pará! ¡Pará! ¡Seis kilómetros! ¡No, no, no! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo encima lo que sale el peaje en la Perito Moreno! Bueno, así está la Perito Moreno a esta hora de la mañana, el tránsito absolutamente paralizado. Bien, y ahora damos vuelta a la página. Hablamos de temas que tienen que ver con la movilidad, el comportamiento de los pasajeros, porque por los aumentos hay menos gente que toma. El subte y el colectivo. Vean ustedes, esto es en comparación con el año anterior. En los subtes bajó el caudal de pasajeros un 11%, en los colectivos un 5%, sin embargo, en los trenes aumentó un 4%, porque de los tres medios de transporte, el tren es el más económico. Claro, vos sabés que actualmente, Nacho, para tomarte el subte, cuesta 650 pesos. El colectivo, el tramo más utilizado, que va desde los 3 hasta los 12 kilómetros, casi 450 pesos, así que el tren sigue siendo justamente el medio más económico. Esto surge justamente de un informe que nos suministra la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Así que vamos a seguir de cerca este tema, porque de la misma manera bajó el tránsito. Vos sabés, Nacho, que si bien hablamos en horario pico de demoras, hay mucha gente que ya dejó de lado el auto por el aumento en la nafta y también los peajes. Bien, y a propósito de la movilidad y de los trenes, les cuento que tenemos problemas en la línea Roca. Ramal Acor está con un trayecto limitado, sí, entre Constitución y Bursaco, debido a un accidente a la altura de la estación Longchamps. La buena, los subtes y el premetro están con los horarios de todos los días. Si te parece, Nacho, en un ratito chiquitito así, repasamos los cortes programados. Bueno, se puede también decir, ahora muchísimas gracias. Ahora tomo contacto con el...